Bueno, pues vamos a hablar con una mujer bailaora, maestra de las castañuelas, en Sevilla decimos palillo, hija del gran bailarín y bailaor Antonio García Mato, Antonio Triana y sobrina del gran músico Manuel García Mato. Estamos hablando de Luisa Triana. Queremos saber el trato profesional que tuvo con Miguel Garbe, niño de las cabezas. Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mire, el entrevistarte a ti es para un trabajo que estamos preparando sobre el centenario de este hombre, y sabemos que estuvo en tu compañía en los Estados Unidos y que tú grabaste un disco. ¿Qué me puedes decir del niño de las cabezas? En principio que era un privilegio tener un cantado de su categoría. Eso sería lo primero. Y esto fue en los años, ya me he acordado, de los años 65 hasta los 60, hasta cerca de los 70, estuvimos actuando en varias partes de California. Uno de ellos se llamaba Redlands, que tenían una concha al aire libre, un escenario precioso, y yo siempre le daba su sitio a él y siempre tenía un momento de solista, aparte de acompañar a todos los bailables. ¿Y en qué compañía estuvo contigo? ¿Cómo se llamaba el espectáculo, Luisa? Bueno, la compañía mía siempre se llamaban Luisa Triana. Es la costumbre que había en aquellos tiempos. No tenía otro título. Luisa Triana en Spanish Dance Company. Y luego venían artistas invitados, y según el programa, a veces con sinfónica también, o si no era piano, guitarra, siempre guitarra, es un momento flamenco, a veces había varios guitarristas, y cantadores había menos a la mano, porque en aquellos tiempos el flamenco no se había puesto de moda, no es de moda, pero no lo conocían tan bien como lo conocen ahora. ¿Y cómo fue grabar con el Niño de las Cabezas túndico? Pues fue una cosa inevitable, como quien dice, porque queríamos que quedara algo de aquella época. Sí. Y entonces se estuvo, yo no acuerdo exactamente cómo, se investigó un poco, y enseguida dijeron que sí, y se hizo aquel disco. ¿Y qué te parecía como cantador a este hombre? Hombre maravilloso. Para mí era un lujo poder bailar con Miguel, porque es que esa voz... También, bueno, yo tuve suerte, porque Pepe Segundo también estaba por ahí. También estaba el Niño Segundo, Domingo Arbarado. También. El chaleco. Sí. También. Oye, Luisa. Pero Miguel era muy especial, y yo tengo algunas fotos que todavía no las he localizado, pero te las voy a mandar, porque estoy segura que las localizaré. En una de mis cajas de la mudanza tiene que estar, y donde aparece, son fotos que tomaron en el escenario, y se ve, está el Miguel en un lado, y yo estoy con mi bata de cola, un mantón, y total, que esto lo tengo yo destinado para mandártelo. Oye, Luisa, ¿cómo se ganaba la vida a estos hombres? Por ejemplo, el Niño de las Cabezas, más o menos, ¿cómo vivían estas personas? En este caso, Miguel Garvey. Ah, pues, le iba bastante bien, porque estaban muy solicitados. Los artistas que habíamos que necesitábamos un cantado de categoría, estábamos, pues nada, encantados de poder tenerlo disponible, que estaba en la misma ciudad, y una vez lo tuve que traer de otra, que estaba trabajando en otro sitio, me hacía falta, me puse en contacto con él, y a los y trabajamos juntos. No me acuerdo el motivo de que fue tan apresurada la cosa, pero se hizo, y como él era un cantado con tantos conocimientos, en Naime no pudimos arreglar el programa y hacerlo. Sí. Luisa, ¿este hombre se casó allí, en América? Sí, sí, él se casó y tuvo gemelos. ¿Pero se casó con una americana? Yo no sé si era americana o latina, latinoamericana. O sea, ¿no era española? No, española no era. ¿Y qué dice? ¿Que tuvo gemelos? Sí, tuvieron gemelos, y eran, me acuerdo, tiene que haber sido, porque yo los recuerdo haber visto, y después, con los años, me dijeron que uno de ellos es abogado en Nueva York. El otro, no sé si también es abogado con él o está en otro sitio, pero uno de ellos de nuevo se hizo bastante famoso. Hay un Miguel Galvez por ahí que es abogado en Nueva York. Luisa, ya para finalizar, porque lo que queríamos saber un poquito de este hombre, porque tú sabes que casi toda su vida trabajó profesionalmente en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Venezuela, pero quería preguntarte también, Luisa, tú has bailado con Carmen Amaya, ¿verdad? Dímelo otra vez que no me he enterado. ¿Que si has bailado con Carmen Amaya? Yo sí. Mi padre fue pareja de Carmen tres años y medio. Y yo en Nueva York iba a trabajar con ella, pero me salió un contrato para, ¿qué fue? Ah, para el Carnegie Hall, y ella se iba de gira, y luego ya me casé yo y ya nos volvimos a contactar. Pero tres años y medio y era una mujer formidable, tenía, era muy humana, tan fiera que era en el escenario, pero como persona era muy humana y muy comprensiva y tenía muy buenas ideas de teatro. Luisa, ya para terminar, que voy a volver a decirte lo mismo. Me has dicho una cosa que me ha gustado mucho porque es un cantador semidesconocido de España, pero quiero que me lo repita. ¿Cómo cantaba Miguel Garber en Niño de las Cabezas? Maravilloso, hijo. Es lo único que te puedo decir. Era un lujo tenerlo en un escenario y poder bailar con él. Pues Luisa, muchísimas gracias que esta modestísima entrevista que te hemos hecho por parte mía, no por parte tuya porque tiene muchísimos conocimientos de la vida americana, esto lo vamos a plasmar en un trabajo que estamos haciendo y ya sabemos un poquito más de Miguel Garber, Niño de las Cabezas, gracias a Luisa Triana, una mujer que vivió, que trabajó muchísimo tiempo en los Estados Unidos. Luisa, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.